espero que estén súper súper bien y pues el día de hoy vamos a comer comida vietnamese y china pues a ver no sé nunca he probado así que vamos a ver cómo es la comida la verdad y les va a decir si me pareció bien o no no sé nunca he probado así que saber a mucha gente gracias salimos a comer y pues me encantó demasiado la comida me traje esto porque es y yo pensé que me iban a dar un platito pero salió un gran platote y así que traje comida y pues mira el cielo hace demasiado calor el día de hoy en chicas terminamos de comer ahora vamos a ir a la mueblería que le cura estado y pues vamos a ir a ver una mi mamá quiere una litera para mi hermano así que vamos a ir a ver y pues me van a acompañar y la vamos a un poquito de adentro dice es la tienda y pues el día de hoy solamente van saber la mueblería y les voy a mostrar un poquito no mucho pero aquí está un montón sin fin de cosas computadoras mira estas computadoras me gusta se mira bien interesante guau está a 700 y la computadora de acá está a 500 y si está bien buena mira me gusta estaba a comprar para la otra pero no ahorita no voy a comprar uno porque me encanta demasiado ese computador y también estas computadoritas ya está a 700 o este este mira bien mil dólares casi mil dólares y yo lo que quiero ahora es una tablet lo único que quiero ahora es una tablet porque ya como entro voy a entrar a la universidad y pues quiero casi que era un tablet para usarlo porque necesito unos documentos en tablet 2 mueblerías son todas estas mira sofás quisiera tener una casa y poner todo esto en mi casa pero pues ahora no tengo así que no se puede pero todos estos son mueblerías decoraciones un montón de cosas las mesas mira se miran bien bonitas estas mesas mira me encanta demasiado esto mira se mira bien bonita y aquí también este mira la decoración que tiene estas mesas guau mira chicas y ahorita chicas y chicos ahorita viene al parque donde hay este unos patos y están bien bonitos aquí está el parque este parque está demasiado grande la otra vez si les mostré pero en mis vídeos anteriores por si les gusta ver presentes está bien bonito y me está más frío aquí y chicas y aquí disfrutando el aire frío porque allá en la casa demasiado calor los que viven en california van a saber si hay demasiado calor estos días y pues aquí en el parque hay también este patos y ahí están los patos mira no sé si pueda mirar desde allá para acercar un poquito a esta mira está bien verde y bien bonito y mi hermano anda ahí está mi hermano ahí está mirando no sé que está mirando allí y pues el carro está bien bonito y está bien grande este ahí está más también grande mira bueno chicas ahí está un poquito más cerca mira está bien bonito y lo más curioso de este parque es de que no puedes ni darle de comer a los patos ni tampoco los puedes agarrar los puedes llevar en tu casa porque si los llevas a tu casa o los agarras te lleva la policía es por eso que no se pueden tocar los patos nada aquí y mira no sé si pueden mirar ahí están unas tortugas no pueden ni siquiera tocar los patos ni llevarlos a la casa o darles de comer porque ahí dice ahí ahí dice gracias por no alimentarnos el pan las palomitas de maíz las patatas fritas y otros alimentos para humanos nos enferman la comida para humanos no contiene la nutrición adecuada que necesitamos y nos hace sus susceptibles a enfermar a enfermedades la comida para humanos también nos vuelve agresivos con los humanos ahí está no puedes darle de comer y mira ahí está todo para leer todo esto y pues ahí está otro lugar está bien bonito me gusta demasiado aquí porque está bien fresco y y ahí también hay árboles donde puedes acostar y disfrutar tiene esta tienda que ya llevo un año casi cuatro años viniendo esta tienda siempre pasaban como estaba en la escuela pero ahora ya pasó mira está bien bonito está bien chiquito un montón de cosas voy a comprarme un agua porque hay mucho calor aquí pero aquí ya no hay ni tantos agua ya no hay no anymore ya no ya